Yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles hasta que un día en una playa tomaron una foto no me veía como veían las fotos de mi Instagram y dije, no tiene sentido o sea, no tiene sentido porque en realidad eso es lo que yo soy, o sea, yo un tiempo estoy super fit otras veces no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones, o sea, y veía de cierta manera como la gente me hacía bullying porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico como me veo, como me visto, como me expreso, como hablo todo y demasiado y por mucho tiempo me afectó tanto hasta el punto en que entendí que no tenía por qué afectarme que trato de ser muy abierta en las redes sociales causando como un poquito ese, sabes qué, yo soy como tú